Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí bienvenidos a mi canal y aquí seguimos con God of Warp y bueno, lo habíamos dejado después de terminar un puzzle que había aquí para poder pasar estas ruinas y obtener un cofre mágico que tenemos que agarrar 3 para que no nos suba el nivel de ira. Así que, bueno, vamos a continuar por aquí, vamos a hacer otro video corto y vamos a ver qué nos cuenta ya la historia, a ver qué nos conseguimos por aquí. Wow, never been this close to the mountain before, looks so big. I wish mom was here to see it. Oh boy. Ah, more of those. Good. Hey, look at that. What is it? Boy. Look, there are runes ridden along the side. What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Hmm. Maybe there's a clue around here. Seems like maybe those rinks should be turning. This is anillo? I'm going to start here. I'm going to start here. The rings are turning. The rings are turning. Come back down. The rings are turning. Come back down. Come back down. ¿Verdad? 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 Aquí hay otro. No, pero nos vamos a esperar... Mira, está la red. Hay que hacerlo muy rápido. Vamos. Así no es. Uh, está difícil. No sé cuál de los... Ah, ya. Bueno, más o menos ya creo que se lo quejas. No sé. 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 Vamos a agarrarlas todas, y si podemos explorar, no perdemos nada explorando. ¿Qué pasa con la tránsula? 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 No sé, pero voy a encontrarlo. No. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades muy fuertes. ¡Mierda! Otro lugar que puede jugar. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vista! 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 ¿Tienes acostado a esto? Que brutal. A ver, devastador ataque de área que congela a todos los enemigos dentro de un rayo de explosión. Esto que es un ataque runico, muy bien, supongo que se lo puedo equipar aquí, bien, con R2, desbloquea un ataque adicional presionando R2, muy bien, la recarga es de 60 segundos. No tenemos nada para Treus todavía. Muy bien, por ahí vimos un cofre. ¿Dónde estaba el cofre? Por aquí, viviendo por aquí. Parece una serpiente. Vamos a buscar el otro porque creo que... Esto sería el segundo, ¿ahí hay otro? Que mal apunto yo, la verdad que... Me cuesta un cojón siempre el apuntado. No. Ni parís. Ni parís. Ni parís. Ni parís. Eh, 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 eh. De aquí venimos casualmente. Sí. A ver. Vamos a agarrar esto. Ahora sí estamos fuera. Bueno, vamos a buscar el tercer... El tercer cosito de eso. A ver, está aquí arriba. Este es el que agarramos ahorita. Esto lo podemos romper. ¿Ya este lo había agarrado o qué es la verdad? Se vuelve a cargar. Ah, este es el último que tengo que agarrar. Ahí está. Mierda. ¿Cómo hacemos? No puede ser. No puede ser. Hay que hacerlo rapidísimo. No puede ser. Así no lo vamos a lograr nunca. ¿Será posible? No puedo decirle a Trego que dispare ahí. A ver. No. No sé. No puede ser. Mierda. Pero es que está muy lejos este. ¡Chau! No puedo separar la punta ahora. 2 de Odin necesarias para aumentar la salud máxima. Nos faltaría uno para la salud. Vamos a ir por aquí. Allá venimos. Hay muchas cosas para explorar, tiene su libertad cuando llegamos a cierta zona, hay cierta libertad para moverse. Plata. Creo que ya el camino que nos queda es el... Si venimos de aquí, sería esto. Ven, voy. Tendremos suficiente experiencia para mejorar, aunque no sé cómo regresar hasta... ¿Tan rápido? Conocimiento agregado. Veinticinco, me ponía de carama. No jodas. No jodas, tampoco. ¿Qué miras, Atreus? No sé para qué los agarro, pero bueno. Chico, eres tu animal en frente. Yo sabía que era un chico. Un jabalí. O sea, las escenas son increíbles. De fuego, o sea, toda la mecánica, todo. Muchísimas gracias. Es que no se enamoró. Te saldo bien. Recuerda, aportes a tu palata. Lo hiciste y se pareció que se salió. ¿Podría ser magico? Hmm... ¿Qué piensas? Se veía raro que cualquier borde que nunca he visto. Seguí después, entonces. ¿Una de esas personas? Algo más. Eh, aquí va a haber pelea. No, no te confíes. No, te confíes. Hay una de esas personas aquí también. De haber estado peleando. Hay muchas cositas en el juego. Muchos ítems regados por todo el mapa. De verdad que le dieron una lavada de cara increíble al juego. Te permite explorar y todo. ¿Esto qué es? ¿Un hueco o es agua? Ah, es agua. ... Ya. No. Use tu chines. Use tu chines. Sí. Sos rotos. A ver, vamos a ver ¿Cómo hacemos? Elbow up, steady hand Relax ¿Lo vas a hacer solo? Acuracidad sobre velocidad ¡Sí! No pierdas No tuve que ayudarle Voy, voy, no dejes todo tirado Encuentra a Treus ¡Ja! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete, padre! ¿Dónde? ¡No he encontré! Treus ¡He está bajando! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrellas! 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 ¡No sabíamos que él no percibó a nadie! No, no. Es mi amigo. El chico fue a través de mi hermano. Entonces, ayuda a resolver esto. Abre aquí, por favor. Abre, dije, está perdiendo sangre. El último de su tipo en todo el reloj, y lo atrasó. Necesitó comida? Estargeta de práctica. Estargeta de práctica. Estargeta de práctica. Estoy muy, muy desculada. Mantén esa presión. La culpa es mi. Debería mantener un mirado más. ¿Me muer? No lo haré. No lo haré. Tú. El arrojó un camino muy fuerte dentro de él. Find ambos lados y holde ellos muy fuerte. Empezate con la parte izquierda. Grabla y agrega. Ahora la parte derecha. Agrega la parte fuerte. Bien. Ahora agrega ellos juntos. Lleguen ellos. Ahora, Fokka... ¡Vamos! 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 PE rzeczy De aquí. Idi. X gelatin. Mask. La ruina Sentir funcione Ст��. ¿Por qué? Ni influencule, hayat noches, ¿verdad? Nunca te viste en estos bosques. Debe que te pierdas de casa. Ella... Ella está muerta. Estamos tomando sus ases a los peques más altos del mundo. ¿Ases? Esa fue su último deseo. Estoy... Lo siento por tu perdón. Estamos aquí. ¿Ven un árbol? No dentro. Dentro. ¡Hemile! ¡Gracias! Está bien. ¿Es amigable? Llego. Te prometo que está seguro. No te preocupes. No te preocupes. ¿Verdad? No te preocupes. Espera. Ahora sí vas a caminar rápido. ¡Arran. Hele en la ropa. Quédate a que se ve. ¿Acasís así? ¿Puedes ir a la cama? Es mejor de esta manera. Sí, mi padre no le gusta a la gente. ¡No! ¡No! ¡Puedes ir a la hora antes de que se cuida. Bien. ¡Shh! 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 ¡S etapa! ¡S y a... S a Todos estos mundos no llevan a los extranjeros, confío en mi, sé, cuando encontrán a ti, y lo harán, harán las cosas difíciles. El chico va a dar respuesta. Eso sería mi problema. Lo que sea que estás escondiendo, no puedes protegerlo siempre. Pero es cierto, no me preocupa. Yo también necesito lambscress, ¿me interesa? Es una flor de petal blanco en mi jardín. Solo un poco. Bien. Lambscress. Qué linda la zona esta, de verdad. Unos berros. ¿Eso qué es? ¿Flores? Aquí está uno. Más fuerza. Más fuerza. ¿Eso ayudaría? ¿Me despejé? ¿Cuándo estabas escondiendo el animal? ¿Qué pasa conmigo? Si... si perdí, entonces... ¿Te perdí? Si... si perdí. Vuelve con la bruja. Vamos, brujita. No pueden entrar por la ventana aquí. ¡Qué salvaje Kratos! 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 ¡Hasta luego! ¡Qué salvaje Kratos! ¡Qué salvaje Kratos! ¡Qué salvaje Kratos! ¡Qué salvaje Kratos!